El Corozo Pando El partido no me va a dar ningún puesto si esta vaina no aparece ni siquiera en el mapa No se preocupe, que hoy mismo hacemos contacto Y ese elegido, Lucena, es Rubén Darío ¿Para qué servir al carajito ese? El espíritu de Lucena, lo elegido No, no, señor, pregúntele al profesor, a mí no me gusta el deporte Se va a reparar hasta recreo Quiero que se prepare para ser el mejor arquero del mundo Como Galarraga Ahora se va a meter a boxeador Yo no quiero hacer nada, tranquilo Estás en buenas manos Para que me siga reuniendo la arepa Aquí en este pueblo, todo lo que echa para arriba, se cae Usted si va a crecer, usted va a volar Si el muchacho suyo hubiese hecho algo, otro gallo cantaría Cantaría desafinado Papá, voy a volar Nadie huele en ese perol ¿Volará? Sí Eso, muy bien Esta es la persona elegida que va a sacar a nuestro pueblo, a la gloria, a la eternidad Ese es la persona elegida que va a farla ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí? Oye, pero por acá no es tu casa. Yo no dije que íbamos para mi casa. ¡Epa! ¿Dónde vas tú? ¿Las muchachas quieren sancocho? Y tú eres el hombre. ¿Y yo por qué? Pero bueno, como que por qué. No que tú eres el animal, el que habla con los pájaros. Ajá, ajá. Ven acá. Mira. Te hacemos la segunda con ella. Pero si me traes una gallina de Lucena. ¿Qué? ¿Tú te quieres o no te quieres empatar con María Casuila Flor? Y uno que tenga los mulos bien gorditos, bien sabrositos como eres. Ajá. ¡Ale pues! Está en trance. Sígale subando la frente al macho Caracas. ¡Ale pues! ¡Ale pues! ¡Ale pues! ¡Ale pues! Tampás con la cámara de mi. Espalas de la ¿Cómo está? Mire, conózcala. Aquí está una nueva ahijadita. Es bonita la muchachita. Bonita. Luego paso por aquí. Eso espero. Ha sido mi único pecadito. Y esa manadita, don Gregorio, calleselajita. Y la bendición para el padrino. Tranquilo. Estás en buenas manos. No. No, no. Yo no estoy dispuesto. Ya, seguí soportando esto. ¿Qué es eso? ¿Tú viste todo lo que pasamos ahí? Baja la voz. Baja la voz que no quiero que el niño se entere. Bueno, que se entere. Que no. Que se haga hombre y ya está. Entonces te responsabilizas tú. Venga, pues. ¿Cuál es la colonia? Yo no sé. No sé, papá. No sé, papá. No sé, papá. No sé, papá. No sé. No sé. hermano. Vamos a ver qué es lo que es. Rubén. Adelante. Esas tierras donde viven, ¿de quién son? ¿Cómo que de quién son? Ahí vivimos nosotros desde que llegó la abuela a esta tierra. Pero nunca le dieron las escrituras. Y si a la verdad vamos, suyas, suyas, suyas no son. Más bien son mías. Pero ya va, yo no quiero que me malinterpreten. Ahí es donde digo que yo puedo ayudar. Claro. Ahí quedaría del carajo la casa del partido. Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. Pase el mejor sepulturero de Corozopando. El enterrador de Corozopando. Eleva tus pensamientos. Al cielo sube. Por nada te acongojes. Nada te turbe. Hay que agradecer que el muchacho está viviendo y corriendo. Despiértate, campeón. Vamos, despierta. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada te inestable. Todo se pasa. Yo también quería ser doctora. Vénganle, desamparos, cruces, desgracias. Siendo Dios tu tesoro, nada te falso. De la doctora Carmen de Corozopando. Te voy a curar. Estás en buenas manos. Te voy a curar. Te voy a curar. Te voy a curar. ¿Tú eras loco? ¿Viste? Estabas despierto. Siempre estuviste despierto. ¿Viste? Amén. Amén.